Dar el espalda al sol Treparme la madriguera Fuerte Buenos Aires ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar aquello más quiera Fuerte ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se detenga ahora ¿O acaso también se paga? 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 Contar hasta treinta y dos Pisando baldosas negras ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Poder contemplar tu voz En días de primavera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Mutar para ser mejor Oler y lijar madera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? How long? How long? How long? How long? How long? Jaulón, jaulón, jaulón Jaulón, 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 jaulón Jaulón Jaulón, jaulón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.